Regla 4B. Continuando con nuestro análisis de las reglas de quiralidad, hoy día nos corresponde ver la regla 4B que clasifica pares o relaciones de estereocentros respecto a otros, ordenándonos de mayor a menor prioridad. Tenemos un total de 4 rectángulos con varias situaciones posibles donde, por ejemplo, el primer rectángulo nos muestra que un par del tipo R,R, una secuencia R,R, o bien una secuencia S,S, o sea, cuando son pares similares, tenemos que esto tiene mayor prioridad que una secuencia RS o SR. Así también tenemos otras situaciones muy parecidas, por ejemplo, un par M,M o P,P tiene mayor prioridad que si eso está alternado o mezclado. Acá tenemos de nuevo algo parecido, pero mezclado R con M y S con P. Bueno, hay algunas cuestiones aquí para poder retener esta información y es el hecho que cuando hay una secuencia donde se repite la misma quiralidad, eso tiene mayor prioridad que cuando no se repite. Por ejemplo, en este caso al principio vemos que lo que es idéntico o repetido tiene mayor prioridad que lo que no es idéntico. Ahora, cuando hablamos de M y P, vamos a tener que definir estos conceptos, hablamos de quiralidad axial. Entonces, en estos casos nos referimos a quiralidad axial. M,M,PP nuevamente, secuencias similares, idénticas, tienen mayor prioridad que cuando hay alternancia. Otra forma de expresar M y P es con la nomenclatura del tipo RA para el caso de M y SA para el caso de P. Donde vamos a decir que, por ejemplo, RA significa una configuración de tipo R, pero a través de un eje, o sea, R axial. El subíndice A significa axial. Acá, una configuración P significa SA, o sea, una configuración de tipo S, pero axial, a través de un eje. Esto de M y P se aplica también para sistemas helicoidales, para hélices. M significa negativo, viene del inglés, minus, y P positivo viene del inglés, plus. Entretamos primero esto, ya para no dejar en el aire esto de quiralidad axial MP o RASA, que son equivalentes. M es equivalente a RA y P equivalente a SA. Consigueremos el siguiente compuesto. Carbono, doble enlace, carbono, doble enlace, hidrógeno en el plano, con un metil. Y acá, mucho cuidado, dado que esta estructura es un aleno, vamos a tener hacia adelante y hacia atrás del plano, protón y metil. Un aleno es un alqueno doble, secuencial. En este caso, en particular, tenemos que hay un doble enlace y luego otro doble enlace, y esto se debe a las configuraciones de las nubes electrónicas. Dado que el protón está formando un ángulo de 90 grados respecto del metil y el protón del otro lado, esto genera asimetría. Los cuatro sustituyentes no están en el plano, sino que están en planos que se cortan en 90 grados. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo por visualizar esto desde acá. Vamos a colocar en esta visualización, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver el eclipsamiento de los carbonos centrales, de los carbonos del aleno. Tenemos entonces que, visto desde el centro, peleamos hacia arriba el protón, hacia abajo el metil, hacia la izquierda el otro metil y hacia la derecha el protón. Los que acabamos de mencionar tienen una disposición de 90 grados. Las prioridades serían, en el carbono que estamos visualizando de frente, por peso atómico, siguiendo la regla SIP número 1, la mayor prioridad la tiene el carbono del metil, prioridad 1, el protón, prioridad 2. Entonces, tenemos que, ahora en el carbono de atrás, prioridad 3 sería el carbono del metil y prioridad 4, el protón. Entonces, si hacemos un seguimiento de acuerdo a las reglas SIP tradicionales, tenemos que el orden sería del 1, 2 y 3, antihorario, y por lo tanto, la quiralidad axial es de tipo S-axial. Esto se llama quiralidad de tipo S-axial. Y la pregunta es, ¿pero dónde está el carbono quiral? No es que haya un carbono quiral, sino que la molécula presenta una quiralidad axial a lo largo del eje, haciendo que la disposición de estos cuatro sustituyentes no de lo mismo como estén ordenados. Esta disposición S-A también puede ser analizada de otra manera. Podríamos decir, por otra parte, que en el carbono frontal que estamos viendo acá, el sustituyente de primera prioridad es el metil. Lo voy a marcar con un cuadrado. Y en el carbono posterior, el sustituyente de primera prioridad es el otro metil, por regla SIP número 1. Y si ahora nosotros vemos este orden, así, desde primera prioridad a primera prioridad, solamente viendo estos dos, tenemos que esto está orientado en una disposición hacia la derecha, o sea, en un sentido horario, y a eso es a lo que se le llama una disposición axial de tipo P. Una quiralidad axial de tipo P. Cualquiera de los dos sistemas de notación que hubemos, el S-A o el P, son equivalentes. Entonces, tenemos acá que el sistema S-A y el sistema P son equivalentes. Nótese lo siguiente, si es que nosotros visualizamos la molécula desde el otro lado, vamos a llegar al mismo resultado. Así que como ejercicio, ustedes pueden trazar en el papel cómo es que se ve la molécula si la vemos ahora del otro lado y asignamos prioridades por reglas de peso atómico, vamos a ver que efectivamente se llega al mismo resultado. así que es independiente desde donde ustedes vean la molécula. Ahora, nótese también lo que acabamos de mencionar que S-A va a ser equivalente a decir configuración de tipo P. O sea, S-A es equivalente a decir P. Si vamos para arriba ahora, donde teníamos todos los órdenes posibles y sus prioridades, S-A y P, estaríamos entonces en esta situación. De nuevo tenemos que lo equivalente S con S-A o S con P tiene mayor prioridad que lo que no es equivalente. Siempre es así, así que en realidad es más simple de lo que se ven estos recuadros de clasificación por prioridades. Entonces, esa es una de las situaciones particulares de quiralidad axial, pero no es la única. La otra posibilidad también es muy común en el caso de los bifenilos ortos sustituidos con sustituyentes voluminosos. Consideremos la siguiente molécula. Vamos a dibujar a continuación un sistema bifenílico polisustituido. En el plano un anillo de benceno conectado con otro sistema pero nótese cómo lo vamos a dibujar secante al plano de visualización. Tenemos acá otro anillo de benceno o sea, están formando un ángulo de 90 grados. Este podría tener un nitro en posición orto y aquí cualquier otro grupo funcional por ejemplo una función ácida vamos a tener que por el otro lado va a haber acá un grupo nitro y para arriba la función ácida. Entonces en este caso en particular la libre rotación del sistema bifenílico está drásticamente impedida. La energía para conseguir una rotación a lo largo del enlace del bifenilo es muy alta dado que los sustituyentes en posiciones orto están trabando la libre rotación por lo tanto la orientación que tengan estos grupos no es arbitraria sino que dependiendo cómo hayan quedado trabados por así decirlo es la configuración de tipo M o P que posee al compuesto o sea, tenemos está impedida debido a que esto está trabado por impedimento estérico. Lo que vamos a hacer ahora entonces es arbitrariamente escoger un lado voy a escoger arbitrariamente este lado de acá para ver la molécula de esta manera a lo largo de este eje. Entonces se dibuja ahora de la siguiente forma notese que esto está horizontal en el plano por lo tanto vamos a dibujar un eje ennegrecido horizontal versus un eje que no va a estar ennegrecido que sería de esta forma. Este eje ennegrecido es el anillo de benceno es una forma de representar el anillo de benceno como secante al plano y tiene hacia la derecha el ácido carboxílico CO2H para el otro lado tiene el grupo nitro NO2 que es lo que vemos acá hacia arriba vamos a ver el nitro que está sobre el plano NO2 del benceno de atrás y para abajo el ácido carboxílico CO2H entonces asignamos reglas SIP en base al peso atómico y tenemos que en el benceno frontal según nuestro sentido de visualización da lo mismo si lo vemos frontal de acá o de atrás vamos a llegar al mismo resultado así que es independiente desde donde nosotros eclipsemos la imagen tenemos que por peso atómico el nitrógeno tiene más peso atómico que carbono y por lo tanto tenemos prioridad 1 prioridad 2 y si ahora asignamos para atrás sería prioridad 3 y prioridad 4 por lo tanto siguiendo las reglas de rotación solamente sería 1 2 y 3 desde acá 1 2 y 3 y por lo tanto esto sería un sentido de giro antihorario o sea podemos llamar S A S sub A es una quiralidad axial S sub A eso no es muy común la verdad en sistemas pifenílicos sino que la nomenclatura de M y P es mucho más común en el caso de los sistemas bifenílicos el de primera prioridad ya lo tenemos ahí corresponde al grupo nitro y en el sistema bencénico posterior el de primera prioridad es el nitro por sobre el ácido entonces si ahora solamente vemos estos desde el carbono desde el benceno frontal hacia el posterior vemos que la orientación es de esta manera desde el grupo nitro que tiene la mayor prioridad hacia el otro grupo que tiene la mayor prioridad pero que está hacia atrás vemos que esto tiene una orientación en un sentido hacia la derecha positivo o sea esto es un bifenilo de configuración P cualquiera de las dos formas que le llamemos sería correcta pero es más común en el caso de los bifenilos esta nomenclatura de tipo M y P bien entonces habiendo entendido esto de quiralidad axial aplicaciones concretas en alenos y bifenilos veamos ahora otro ejemplo concreto donde podamos aplicar directamente esta regla 4B consideremos una molécula polidroxilada con varios centros quirales tendríamos ahí dos carbonos tres cuatro cinco seis siete carbonos y hidroxilado acá en el centro hacia los bordes también y en el centro otros grupos hidroxilos entonces en este caso en particular no es trivial la asignación de la quiralidad del carbono central numeremos la estructura tendríamos carbono uno carbono dos tres cuatro cinco seis y siete la quiralidad del carbono cuatro no es trivial lo primero que voy a destacar es que no tenemos en este caso un plano de simetría mucho cuidado si nosotros trazamos ahí una división no hay un plano de simetría por lo tanto ese carbono es efectivamente quiral o sea el carbono cuatro es un carbono quiral no es pseudo asimétrico mucho cuidado porque tenemos que ambas mitades no son imágenes especulares una de la otra en la regla anterior en la regla cuatro A hablábamos de la diferencia entre un pseudo estereogénico un pseudo perdón un centro estereogénico un centro pseudo asimétrico y un centro no estereogénico eso lo explicábamos en la regla cuatro A pueden revisar el video anterior por lo tanto empecemos a asignar prioridades tendríamos que a la izquierda la prioridad uno utilicemos otro código de colores sería para el oxígeno hidroxílico la prioridad dos sería para la cadena y la prioridad tres para el metil por lo tanto aparentemente es de tipo R pero como el hidroxilo está para atrás en realidad es de configuración absoluta S mismo análisis lo podemos aplicar ahora al carbono dos entonces con otro código de colores en el caso del carbono dos la prioridad uno la tenemos en el OH luego dos sería la cadena hacia la derecha porque es más larga vamos a hallar ahí la primera diferencia y tres sería la cadena hacia la izquierda aplicamos ahora entonces el giro y tenemos que esto se ve aparentemente como si fuera S pero como el hidroxilo está para atrás en realidad es R entonces la configuración es de tipo R no saltamos ahora al carbono cuatro insisto porque este es el carbono problema en este caso que no podemos llegar y asignarlo directamente porque no vamos a hallar diferencias en peso atómico hacia la derecha y hacia la izquierda y por otra parte tampoco vamos a hallar diferencias en cuanto a que un lado sea aquiral y el otro lado sea pseudo asimétrico no es el caso entonces tenemos que el carbono seis que tenemos acá la prioridad uno otro código sería para el oxígeno la prioridad dos para la cadena la prioridad tres para el carbono siete por lo tanto hagamos el giro eso está girando de una manera antihoraria uno dos y tres y por lo tanto es de configuración absoluta S vamos ahora al carbono cinco S porque el hidroxilo está para adelante así que la asignación es inmediata en el carbono cinco tenemos que con otro color utilicemos verde la prioridad uno sería para el OH la prioridad dos sería para la cadena hacia el lado más larga vamos a hallar ahí la primera diferencia y la prioridad tres para la cadena más corta entonces tenemos que si asignamos ahora el giro esto se ve uno dos y tres se ve aparentemente como R pero el hidroxilo está para atrás por lo tanto en realidad es S configuración absoluta S y ahora para poder asignar el carbono cuatro sabemos que la primera prioridad la tiene el hidroxilo entonces podemos dibujar un diágrafo así se le llama esto que no es otra cosa que una simplificación de la molécula donde vamos a tener que nuestro carbono problema nuestro carbono problema cuatro tiene el hidroxilo para atrás que más tenemos bueno en el carbono cinco hacia la derecha tenemos que hay un hidroxilo otro hidroxilo en el carbono seis tenemos otro hidroxilo en el carbono tres tenemos otro hidroxilo y en el carbono dos otro más ¿por qué lo estoy dibujando de esta manera? para ilustrar lo siguiente la configuración absoluta del carbono dos fue de tipo S la configuración absoluta del carbono tres fue de tipo R y los dibujo de esta manera para ilustrar el hecho de que tanto el hidroxilo de la posición dos como el hidroxilo de la posición tres están ambos orientados hacia el mismo lado o sea hacia atrás del plano en ambos casos por eso trasé la línea de esta manera tenemos acá nuestro centro interrogante el carbono cuatro pero notas acá los hidroxilos están mirando hacia caras distintas uno mira para atrás el otro mira para delante del plano por eso lo dibujé de esta manera para abajo y para arriba y tenemos que el carbono cinco tiene configuración absoluta S y el carbono seis tiene configuración absoluta S también entonces ahí ya llegamos a una distinción ¿cuál es la distinción? la distinción es que nuestro carbono cuatro va a tener como prioridad uno el carbono cuatro va a tener como prioridad uno el oxígeno por supuesto el oxígeno tiene mayor prioridad por peso atómico pero luego la secuencia de tipo S coma S tiene mayor prioridad que la secuencia de tipo R coma S se lee alejándose del centro que se está analizando entonces por eso que en el caso del carbono cuatro yo digo primera prioridad el oxígeno luego la secuencia S coma S tiene mayor prioridad que la secuencia R coma S leyéndolo así alejándose del centro y con esto ya podemos asignar entonces ahora la quiralidad que posee el carbono cuatro ahora esto de S coma S mayor prioridad que R coma S es lo que definíamos en un comienzo entonces devolvámonos un segundo para ver las tablas y donde estaría eso está acá S coma S tiene mayor prioridad que R coma S entonces de acá lo vemos estaba en el primer recuadro estamos aplicando entonces la regla 4B por lo tanto ahora solamente restaría decir que el hidroxilo tiene prioridad 1 y tendríamos que la cadena para acá tiene prioridad 2 y la cadena para el otro lado tiene prioridad 3 no vamos a rayar aquí encima pero vamos a entender que esto aparentemente se ve como si fuera R porque tengo prioridad 1 después prioridad 2 prioridad 3 se ve que hay un orden R pero como el hidroxilo está para atrás en realidad el carbono 4 es de configuración absoluta S entonces ahí hemos resuelto el problema como pudimos ver no se podía aplicar algún otro método simplificado por cuanto el carbono 4 no era pseudo asimétrico sino que efectivamente era estereogénico lo nuestro Him todo flojé Gracias.